¿Cómo están queridos alumnos y alumnas? Bienvenidos a esta clase virtual del curso de comunicación. Yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy quiero llegar a ustedes por medio de esta clase que he preparado con mucho cariño. Antes de empezar por favor recuerda tener a mano todo tu material. También es importante que tomes en cuenta que es necesario hacer nuestras manos antes de realizar cualquier actividad. Puedes hacer tus manos utilizando agua y jabón o gel antibacterial. Dispón de un lugar adecuado donde puedas realizar tus actividades escolares. Además tenga a la mano tu cuaderno de comunicación y tu cartuchera. Muy bien, si ya estamos listos entonces vamos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a conocer en primer lugar la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. La capacidad que vamos a trabajar será obtiene información del texto escrito. Y el desempeño u objetivo de nuestra clase de hoy será reconoce la sílaba tónica y átona en diversas palabras. Así es queridos chicos y chicas, el día de hoy vamos a continuar trabajando el tema de la sílaba. Antes de empezar con el tema nuevo que sería reconocer sílabas tónicas y átonas, vamos a hacer un breve repaso. Recuerda que en semanas anteriores ya hemos trabajado con la sílaba, así que vamos a recordar previamente. Muy bien, entonces chicos y chicas, ¿qué es la sílaba? De seguro vienen a tu cabeza un montón de ideas, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. La sílaba chicos y chicas es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz. Y recordarás que yo te había puesto de ejemplo algunas sílabas, como que, ño, ta, gui, me, pi, cru. Aquí tenemos diferentes sílabas, que si nosotros las juntamos nos van a permitir formar palabras. Entonces, ten en cuenta siempre que la sílaba es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz. Dicho esto, entonces vamos a ver lo siguiente, en lo cual nos van a presentar unas imágenes y vamos a pronunciar sus nombres, pero separándolos en sílabas. Para hacerlo puedes ayudarte con las palmas, dando una palmada por cada sílaba. Tenemos aquí entonces al sol. Vamos a pronunciarlo en sílabas. Sol. Muy bien, el nombre de esta imagen está conformado por una sola sílaba. Sol. Tenemos también aquí una casa. Vamos a pronunciar su nombre separando en sílabas. Entonces tenemos... Ca-sa. Ahí tenemos entonces dos sílabas. Ca-sa. Vamos a ver la siguiente imagen. Que es un hermoso conejito, ¿verdad? Entonces, como es conejo, vamos a separarlo en sílabas. Co-ne-jo. Ya está. Recuerda que las palabras están compuestas por sílabas. Además, como habrás observado, las palabras se pronuncian en golpes de voz. Y cada golpe de voz se llama o se conoce como sílaba. Vamos a ver ahora cuántas sílabas tienen las palabras que te voy a presentar a continuación. También lo habíamos visto. Por ejemplo, aquí tenemos la primera palabra que es sol. La segunda que es mar. Y la tercera que es pez. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sol? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mar? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pez? Como habrás notado, todas estas palabras están compuestas por una sola sílaba. Entonces, diremos lo siguiente. Las palabras que tienen una sílaba se llaman monosílabas. No lo olvides. Todas las palabras que están compuestas por una sola sílaba son palabras monosílabas. Ahora vamos a ver cuántas sílabas tienen estas palabras. Allí están. Tenemos en primer lugar CA-SA. Luego tenemos ME-SA. Y por último tenemos MOS-CA. ¿Cuántas sílabas tienen estas palabras? Como habrás podido observar, estas palabras tienen dos sílabas. Entonces, las palabras que tienen dos sílabas se conocen o se les llama bisílabas. No lo olvides. Además, nosotros también habíamos visto este tipo de palabras. Mira. CA-BA-YO ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? Entonces, las palabras que tienen tres sílabas se llaman trisílabas. Y por último, habíamos visto nosotros también palabras con mucho más sílabas. Como por ejemplo, panadero y carnicero. Mira, vamos a separar primero panadero. PA-NA-DE-RO CAR-NI-CE-RO ¿Cuántas sílabas tienen? De seguro ya las contaste y te diste cuenta que estas palabras tienen cuatro sílabas. Entonces, ahora quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Las palabras que tienen cuatro sílabas o más sílabas, de repente tienen cinco o seis, todas ellas se van a llamar polisílabas. Entonces, si encuentro que mi palabra tiene cuatro sílabas o más, las voy a llamar palabras polisílabas. Bien, chicos y chicas, esto es lo que nosotros habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a conocer el día de hoy lo que es la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Qué significarán esas palabras? ¿Las has escuchado alguna vez? Seguro que no. ¿O de repente sí? Bueno, no te preocupes que el día de hoy lo vas a aprender. Comencemos, chicos. Las palabras están compuestas por sílabas tónicas y sílabas átonas. Y vamos a reconocerlas a continuación. Primero, es importante que tú sepas que la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz dentro de una palabra se llama sílaba tónica. Todas las palabras tienen una sílaba que al pronunciarla suena más fuerte que todas las demás. Y esa que suena más fuerte que todas las demás se conoce como sílaba tónica. Mira. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mesa. Vamos a separarlo en sílabas y te darás cuenta que hay una que es más fuerte que las demás. Me-sa. ¿La escuchaste? Vamos de nuevo. Me-sa. Entonces, ¿cuál de las dos sílabas será la que tiene el sonido más fuerte? Me-sa. Claro que sí es la sílaba me. Entonces la encerramos en un círculo. Y esta sería la sílaba tónica. Todas las palabras tienen sílaba tónica. Y tienen solo una sílaba tónica. Vamos a ver la siguiente palabra. Aquí está. Pez. ¿Ya lo ubicaste? Pez. De seguro en este momento estás pensando. Bueno, te cuento que en el caso de pez, toda la palabra es la sílaba tónica. Recuerda que pez es una palabra monosílaba. O sea, está compuesta solamente de una sílaba. Por lo que esa única sílaba tendría que ser la sílaba tónica. Porque no hay otras. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Carnicero. Carnicero. A ver, vamos a pronunciar cada sílaba tomando en cuenta. Toma mucha atención para encontrar la sílaba tónica. O sea, la sílaba que suena más fuerte. Carnicero. ¿Qué tal? ¿Ya lo ubicaste? Vamos otra vez. Carnicero. ¿Cuál será la sílaba tónica? La sílaba más fuerte. Muy bien. La sílaba tónica entonces será C. Mira. Carnicero. Es la que suena más fuerte. Y tenemos un ejemplo más. Caballo. Vamos a ubicar la sílaba tónica de caballo. Caballo. ¿Cuál será la sílaba tónica? Nuevamente. Caballo. ¿Cuál crees tú que será nuestra sílaba tónica? Efectivamente, la sílaba tónica será BA. Caballo. Así de sencillo podemos reconocer la sílaba tónica de una palabra. Ahora. ¿Te habrás dado cuenta que hay otras sílabas que no tienen la mayor fuerza de voz? ¿No es cierto? Esas que ya no tienen la mayor fuerza de voz se van a llamar átonas. Mira. En este caso tenemos a la palabra gato. Mira. Aquí está nuestro gato. Gato. Entonces, lo hemos separado en sílabas. Ga-to. Vamos a ubicar primero la sílaba tónica. O sea, la sílaba más fuerte. Ga-to. ¿Cuál crees tú que es la sílaba tónica? Muy bien. Es ga. Allí está. Entonces, a esta le vamos a colocar su nombre. Sílaba tónica. Porque es la más fuerte. Pero te darás cuenta que hay una sílaba que no es la más fuerte. Entonces, a esa sílaba que no es la más fuerte, se le va a llamar átona. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos en primer lugar un elefante. Separamos en sílabas. Ayúdame. E-le-fan-te. Ahí está. Elefante. Ahora, ¿cuál será? ¿Cuál será la sílaba tónica? Es decir, la sílaba que suena más fuerte. E-le-fan-te. ¿Cuál crees que es? Claro que sí. La sílaba tónica. Es decir, la más fuerte será... Es decir, la más fuerte será... Si encontramos la sílaba tónica. Si encontramos la sílaba tónica, sabremos cuáles son las átonas. Porque todas las que quedan serán llamadas sílabas átonas. Vamos ahora con la siguiente. Vamos ahora con la siguiente, que es un corazón. Entonces separamos en sílabas. Co-da-son. Allí está. Ahora, ¿cuál será la sílaba tónica? Es decir, la sílaba que suena más fuerte. Vamos a ubicarla. Co-da-son. La sílaba tónica entonces será... Ahí está. Y las que quedan serán sílabas átonas. Ahora, te cuento un secreto. Cuando tú veas a la tilde... ¿Ves la tilde sobre la bocalo? Apenas tú veas una tilde, esa será la sílaba tónica. Porque la sílaba tónica es la única que puede llevar tilde. Ahora sí, chicos, vamos a trabajar con mucha alegría. Vamos a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. En primer lugar, nombre las figuras. Escribe las sílabas en cada nube. Y luego, encierra la sílaba tónica. Y tacha las sílabas átonas. Primero ponemos el nombre de la figura. ¿Cuál será el primero? Muy bien. Es un sofá. Vamos a separarlo en sílabas. So-fa. Ya está. Ahora, encerremos la sílaba tónica. Es decir, la sílaba que se pronuncia más fuerte. So-fa. Facilísimo, ¿verdad? Claro que sí. Fa. Además, recuerda que tiene tilde. Solo las sílabas tónicas pueden tener tilde. Entonces, la que nos queda será una sílaba átona. Por eso la tachamos. Vamos con la siguiente, que es una cometa. Separamos en sílabas. Ayúdame. Co-me-ta. Ya está. Ahora sí, vamos a ubicar la sílaba tónica. Co-me-ta. ¿Cuál será? Vamos de nuevo. Co-me-ta. ¿Cuál será la sílaba tónica? La más fuerte. Muy bien. Es me. Ya está. Y como esta es la sílaba tónica, entonces, co-ita serán sílabas átonas. Muy bien, chicos y chicas. De seguro que desde casa están haciendo un trabajo genial. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Nos dice, escribe los nombres de las figuras que observas. Aquí está. Separándolos en sílabas. Luego encierra en un círculo la sílaba tónica y completa siguiendo la flecha. Tal como lo hicimos en la primera parte. Entonces, en primer lugar tenemos a un mono. Vamos a completar entonces su nombre. Separamos en sílabas. ¿Cuál será la sílaba tónica? Es decir, la sílaba que suena más fuerte. Muy bien. La sílaba tónica será entonces... Mira, escucha. Mo-no. ¿Cuál será? Muy bien. La sílaba tónica entonces será... Mo-no. Ahí está. Entonces vamos a completar siguiendo las flechas. Seguimos la flecha. Esta de aquí entonces será nuestra sílaba tónica. Y la que quedó, que no es la más fuerte, será la sílaba atona. Ya está. Vamos con el último ejercicio. Tenemos aquí a un sapo, ¿verdad? Separamos en sílabas. Sa-po. Muy bien. Ahora tenemos que ubicar la sílaba tónica. Es decir, la sílaba que suena con mayor fuerza. Sa-po. Sa-po. ¿Cuál crees tú que es la sílaba tónica? Muy bien. La sílaba tónica entonces es... Sa. Perfecto. Y seguimos la flecha. Entonces tenemos que Sa es la sílaba tónica. Y Po, que es la que suena más débil, sería la sílaba atona. De esta forma, queridos chicos y chicas, hemos reconocido la sílaba tónica y atona en las palabras. Mis, ¿será esto útil para mí? Y claro que sí. En los siguientes capítulos de comunicación, vas a ir conociendo la utilidad de cada una de ellas. Muy bien, chicos y chicas. Ha sido un gusto para mí haber llegado a ustedes. Espero que desde casa se encuentren bien. Y que todas las actividades que estamos realizando sean del agrado de cada uno de ustedes. Cuídense mucho, queridos estudiantes. Y nos reencontramos en una siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!